Música Si hablamos de cocina árabe, nos referimos a la gastronomía de todos los países de la península arábiga y el norte de África, unidos por un idioma en común y ciertas tradiciones. Se trata de diversas culturas que a lo largo de los años han enriquecido considerablemente su gastronomía. En esta cocina árabe podemos apreciar sabores del Mediterráneo y de la India. Esta última refleja en el uso de las especias. Hoy en su sección mitos de la cocina, conoceremos un poco más acerca de estas fascinantes comidas. La cocina árabe ofrece un abanico de posibilidades que va desde lo más exótico como los sabores propios de la cocina libanesa, hasta el rigor y la sencillez de la gastronomía del Magreb. Los elementos que tienen alta importancia en la cocina árabe son los vegetales, sobre todo el pimiento, la cebolla, el tomate, la berenjena y el pepino. En granos está el arroz y el ajonjolí, que son los que más se utilizan para los platillos árabes. Para condimentar la cocina árabe, siempre tendremos el curry o mezclas de diferentes especias al igual que el satán, el azafrán, la cúrcuma y la canela. Cuando se cocina con frutas, el uso se limita a los cítricos. En carnes, en tanto, el uso es más secundario en comparación a otras gastronomías. La más utilizada es la de cordero seguida por la de pollo. Entre las recetas más populares de la cocina árabe que podemos degustar se encuentran el falafel, que son albóndigas o croquetas de legumbres que se degustan con unas verduras encurtidas y una salsa dentro de los populares panes de pita, plato original sobre todo del Medio Oriente y Turquía. El guarak, que es un riquísimo arroz cocinado en hojas de parra, entre otras cosas, exquisitamente especiado, plato típico de la cocina egipcia que goza de una gran popularidad. El tahini es un puré de ajonjolín, es un buen sustituto para la mantequilla y las margarinas. Masquina, apetitoso postre a base de variados frutos secos troceados finamente con una masa dulce, postre muy típico en la cocina árabe. También está el ya famoso hummus, que es un pate de garbanzo sencillo de hacer y una nueva forma de comer esta rica y sana legumbre. Por lo general, se come con pan de pita o con pan tostado. Mutabal, o crema de berenjena. Es menos popular que la anterior, pero es tan fácil de hacer como el hummus, y su gama de sabores en el paladar lo sorprenderá gratamente. Así como pueden ver, todas las culturas árabes son exóticas y muy llamativas, y su cocina no se queda atrás. Para Tardes de Café, Luis Torres. ¡Gracias!